En total, 12 personas resultaron lesionadas luego de participar en una aparatosa volcadura cuando se desplazaban a bordo de una camioneta tipo van. El accidente se dio a la tarde de este viernes sobre la autopista Saltillo-Torreón a la altura del ejido Jalpa, municipio de General Cepeda, donde terminó volcada la unidad color blanco con sus pasajeros. Al parecer fue un tráiler contra el cual se impactaron, provocando que terminara en esta posición, por lo que de inmediato se movilizaron los paramédicos de Capufe instalados en la caseta de cobro. Momentos después llegaron rescatistas del Cuerpo de Bomberos para colaborar con el auxilio, pues varios de los involucrados se quejaban de fuertes golpes. Fueron tres menores de edad, entre ellos una jovencita que resultó ser la más grave, quienes fueron llevados primero a la Clínica 2 del Seguro Social. Después de que atendieron al resto de los lesionados, también decidieron llevarlos al mismo nosocomio y a una clínica privada donde se reportaron como estables. Para RCG informó Alejandro Martínez. Gracias. 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 Gracias.